en esta ocasión vamos a enseñarles cómo cambiar el filtro del motor del aire en el de toyota un saludo especial para todos mis seguidores y todas las personas que están viendo este vídeo y mi gente activa que es lo que quitamos los clics que están en ambos lados levantamos un poco esta parte de aquí nos levantamos hacia arriba la movemos de acá de la parte posterior sacamos el filtro este es el filtro luego colocamos el nuevo la pieza que necesite el número de piezas que necesitan en ese el 17 80 13 7 0 2 1 aquí indica solamente tiene una sola caída que siempre va para arriba esta parte que luego lo colocamos si está sucia y adentro limpiamos un poco colocamos así este vídeo para explicarles cómo cambiarlo no lo cambiamos porque está limpio puede ser el mismo procedimiento para cambiar de nuevo que procedemos a imponer los dos clics en la parte de atrás lo empujan hacia adentro y tienen que encajar bien si no lo intenta de nuevo ahí ya está bien luego ponemos los clics de ambos lados así fácilmente nos vemos en el próximo vídeo